Hola malditos Suzuki, Struki, Reta de Alcantarilla, Chibisos, etc, etc, etc Estamos aquí en un nuevo video que el juego se llama Avert Fate Y la verdad que me gusta esto porque la bola de acero persigue al cursor del más Bueno, sin más cotorreo que comience el sandungueo Así que vamos a jugar Bueno, como pueden ver, los gráficos están super excelentes Y el juego no pesa mucho Bueno, casa roto, algo, creo que he sido yo Creo que he sido yo, me he hecho la culpa ¡Uh! Me encanta el zoom Me encanta el zoom, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Bueno, vamos a matar gente ¿Qué? Voy a pasar rápido, voy a pasar rápido ¡Oh! Vaya, se abrió esta pendejada ¡Oh, oh, oh! ¿Qué vienes a dispararme? ¿Qué vienes a dispararme? ¡Muerto! No pueden contra mí porque saben que yo soy el ludópata Un loco de los juegos ¡Wow! Acá sí que hay varios, ¿eh? Va a estar duro, va a estar duro, va a estar reñido Así que voy a matar, voy a tratar de matar a todos ¡Bum! 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 Listo, ahí estamos, ahí estamos Tranquilo nomás, yo mato tranquilo Sin perseverancia ¡Aaah! Se me acaban las balas El de acá también Muerto, listo Solo falta el de acá y estamos completos Muerto Listo Ahora vamos Acá A ver, vamos a investigar Balas ¡Uh! Un arma Excelente Ahí te la tenemos ¡Oh my god! ¿Qué es esto? ¿Homúnculo de oro? Son los populares homúnculos de oro Se ha hablado un buen tiempo de esos Gracias a... A Dross Ronsan Que trajo la moda del... Homúnculo Así que bueno No importa Vamos a darle ¡Oh! Acá hay monstruos Monstruos, 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 monstruos Excelente Esto debe ser la diosa De los homúnculos Porque todos son iguales y son feos Igual que ella ¡Excelente! ¡Aaah! Quiero darle acá ¡No, no, 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 no Eso sí me quema, eso sí me quema ¡Ok! Se ha abierto la puerta Tenemos que dar oportunidad para correr Oportunidad, oportunidad Una oportunidad ¡Aaah! Excelente Vamos con caña ¡Wow! Estos tipos son demasiado feos Son horrorosos ¡Toma! ¡Aaah! ¡Ay, ay, 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 ay! Te maté a ti de pena Y a este no lo mato Porque es demasiado feo ¡Ciérrense puerta! ¡Ciérrense! 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 ¡Excelente! Se cerraron justo a tiempo ¡Wow! Quiere hacerme daño Quiere hacerme daño Pues yo uso mi portal ¡Ah, ah, ah! Ahí está mi portal Que me protege Mi portal que me protege ¡Oh, oh! Derrumbó mi portal Derrumbó mi portal Derrumbó mi portal ¡Oh, ah! ¡Maldita sea! ¡Eso! Dos por uno Ese se llama dos por uno Voy a agarrar Toda clase de bombas Que me sean posible Para matar A estos malditos ¿No? Sí que vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Oh, my God! Me he encontrado Con este mostrazo Señores Este mostrazo Que es un pendejo Es un pendejo De la recagada Vamos a matarlo ¡Ah! Ok De su punto débil Parece que es el rojito Así que vamos a darle Vamos a matar Este pinche pendejo ¡Muere, muere, muere, muere! Toma, 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 toma Toma, muere, muere, muere Toma, 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 toma ¡Ah! Eso se llama velocidad instantánea Señores Velocidad instantánea ¡Wow, wow, wow! Velocidad instantánea Vamos a matarlo rápidamente ¡Eh! Muere, 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 muere ¡Muere! ¡Ah! Déjame vivir, déjame vivir Nos queda una granada Así que muere, 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 muere ¡Oh! 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 ¡Me va a matar, me 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 va a matar! Se desintegra, se desintegra, se desintegra ¡Sí! Lo matamos, señores Bueno, amigos Esto fue todo por hoy Pasamos el juego Espero que les guste Y nos vemos en el próximo video ¡Chao!